Como estaba previsto, cerca de 1.500 policías se encargaron de la seguridad de los miles de asistentes a la primera presentación de Madonna en Medellín, mientras otros 840 efectivos operaban en el resto de la ciudad. Esta misma medida se mantiene para el concierto de esta noche. Muy positivo todo el comportamiento de la gente ejemplar. Yo creo que la ciudad estaba preparada para esta actividad y se respondió con creces. El balance preliminar entregado por la Policía Metropolitana habla de varias personas conducidas y botellas de licor decomisadas. Casi 300, 350 botellas de licor que se iban a vender dentro del espectáculo, conducidas como unas 20 o 25 personas que estaban comercializando este licor y fue lo único. También hoy la estrategia para transporte público será la misma. El metro, como lo hizo hasta la madrugada de hoy, mantendrá el servicio hasta que el último pasajero aborde el tren. Perfecto porque, digamos, yo vengo de Bogotá y lo único que se utilizará aquí en Medellín es el metro. Entonces me parece genial. Y los taxistas, que tampoco tendrán restricciones para circular en la ciudad, tendrán los acopios disponibles. Excelente, mucho trabajo, pero también mucha congestión. Bien, sí, se ha visto el trabajito con las personas de otras partes, de otras ciudades. Para hoy también está previsto el servicio de buses de la Alcaldía, que tiene como centros de acopio el San Fernando Plaza, el Mall Interplaza, Portón Medellín y el Parque del Poblaje.